fue ir a abrazar y a decirle que lo quiero mucho a nuestro querido Daniel Bisoño. Daniel Bisoño, presentador del programa Ventaneando, atravesó momentos difíciles de salud al ser ingresado de urgencia en la unidad de cuidados intensivos. Pero aunque su condición física ha estado mejorando, al parecer su estado de ánimo no es óptimo. Así fue como afirmó su colega Ricardo Cazares, quien también enfrentó problemas de salud y fue hospitalizado en la misma clínica que el conductor de Ventaneando. A pesar de que se especuló mucho sobre la salud del también actor, la realidad fue que sufrió complicaciones debido a una infección pulmonar que lo llevó a una situación grave al momento de buscar ayuda médica. Habiendo pasado semanas de que el muñeco pudiera recuperarse, ahora tiene que enfrentar el fallecimiento de su madre, quien murió mientras él estaba hospitalizado. Con todas estas experiencias vividas, el presentador compartió sinceramente con Cazares cómo se siente emocionalmente y todo indica que no está bien debido a la pérdida de su querida madre María Araceli Bisogno. Cazares reveló que Bisogno expresó sentirse desanimado, lo cual sorprendió al conductor debido al sentido del humor característico que lo define. Lo último que hice fue ir a abrazarlo y decirle cuánto lo aprecio a Daniel Bisogno. Él mencionó que le faltaba ánimo y le dije que no es posible que alguien que ha animado a tanta gente durante años esté sin ánimo. Expresó el conductor de Venga la Alegría. Por otro lado, en Ventaneando, informaron que el muñeco pronto sería dado de alta para regresar a casa y continuar su recuperación en compañía de su hija Micaela. No obstante, no proporcionaron más detalles sobre su retorno al trabajo o su estado de ánimo. Es verdaderamente triste ver cómo alguien tan querido como Daniel Bisogno, un presentador que ha animado a tantas personas a lo largo de los años, atraviese momentos tan difíciles tanto física como emocionalmente. Asimismo, sin duda alguna, la noticia del fallecimiento de su madre lo tiene acongojado, pero gracias a sus seres queridos podrá salir adelante pronto. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que la sinceridad de Daniel Bisogno sobre su estado de ánimo podría inspirar a otras personas a hablar abiertamente sobre sus propias batallas emocionales? A continuación, Serrat expresa emoción tras eliminación de la bebechita en la casa de los famosos cuatro. Si quieres saber más sobre el tema, te compartiremos el siguiente link. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!